y después la chata ¿por qué? porque es muy peligroso ya ha pasado de mezclarse los cuadres con las motos que se han tocado las ruedas hasta estuvimos quebrados por ese tema ¿cuál fue la moto? ¿eh? la moto fue culpable la moto se dio el de cuadres así se tragó la rueda y pasó pero por eso tratemos de mantener las motos delante ¿si? yo llevo el ritmo los cuadres se van divirtiendo juntos al medio los que voy a traer por último las camionetas vamos a hacer caminos casi todos caminos de tránsito normal algunos caminos de servidumbre de paso y vamos a hacer un campo son 15 kilómetros en un campo prácticamente el campo traviesa vamos a ir tranquilos hay piedra, hay palos hay yuyo hay de todo vamos a ir tranquilos medio triadero, tranquilos porque hay gente nueva y la vamos a disfrutar después vamos a hacer un río de arena también que es bastante pesadito pero vamos a ir como todos juntos y aprendiendo cuando paremos en el río vamos a hacer un poco de química para ver como tienen que ir las motos en la parte pesada es muy importante voy a hablar de motos que es lo que yo puedo contar ¿güen? Gracias.